Hay muchas chicas que están expuestas a esto y una de ellas fue mi hermana, el día de hoy la contactaron para una supuesta campaña con una marca colombiana Yo la estoy preocupada en salir de mi casa o en que alguien me venga a tocar la puerta de mi casa por más de que sea un número de Perú, nunca sabes como mi hermana me dijo que ahora te pueden haber puesto en una página de internet o me pueden haber vendido tu información ando súper atemorizada El temor se ha apoderado de las hermanas Laos, sobre todo de Chiara, la hermana menor de Flavia quien teme por su integridad Yo recibí un mensaje por Instagram de una cuenta que se hacía pasar por el nombre Alonso Luna y me ofreció un contrato promocional, entonces me pidió mi número de contacto y se lo di Intentamos comunicarnos con este supuesto número pero obviamente desvía la llamada Le escribieron de manera aparentemente muy formal pero si ellos mismos contactaron a Chiara por Instagram, ¿por qué querían más material visual? Hasta que me empezó a hacer unas preguntas físicamente, ¿qué es lo que tiene más desarrollado? El gusto en los glúteos, eso a mí me sacó del cuadro Al plan A le solicitaron un video de cuerpo completo con ropa ceñida Me preguntó al toque yo, dije no, esto es súper raro, así no se trabaja, no es lo normal Y le dije que ahora no lo mandes, pero como me demoré en responderle, ya lo había mandado Después de eso me dicen, ok, pasaste la prueba de ropa casual, ahora ponte ropa de noche Un vestido apretado con unos tacones o una espalda Y yo a ese punto le dije que ya no me sentía cómoda Que no entendía por qué necesitaba tantas pruebas para un contrato promocional que ellos habían contactado a mí Y que por favor ya no me contaran para ese contrato Después de esto Kiara empezó a sospechar, pues luego de enviar el primer video Querían otro, pero esta vez mostrando más Tenía que ser con ropa pegada y con falda Entonces Kiara desistió del supuesto contrato Tanto Kiara como Flavia Laos están atemorizadas Pues estos supuestos empresarios tienen toda su información personal Y aunque Kiara vive en Estados Unidos, sabe que también está expuesta al peligro La verdad, muchas chicas en el internet estamos expuestas a todo tipo de locos y enfermos Da mucho miedo Porque yo la verdad estoy preocupada en salir de mi casa O en que alguien me venga a tocar la puerta de mi casa Por más de que sea un número de Perú, nunca sabes como mi hermana me dijo Kiara, te pueden haber puesto en alguna página de internet O pueden haber vendido tu información Ando súper atemorizada Esperemos que los responsables sean identificados Pues al parecer sería toda una organización dedicada a esto